Ven, pasa. Ya me han dicho que querías hablar conmigo. Siéntate aquí. ¿Te lo estás pasando bien en este evento? De eso se trata. Por cierto, has probado estos bombones. Están riquísimos. Chocolate y licor por dentro. Buenísimos. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? Sabes que lo que me pides no puedo. Es la primera vez que vienes a pedirme un favor. No como amigo. Ni me llamas padrino. Hace tiempo que nos conocemos, ¿verdad? No recuerdo ni la última vez que me invitaste a café a casa. Y que recordar que mi mujer es madrina de tu hija. Ya sabes, cosas de la familia, regalos, cenas. Mira, hablemos en serio. Tú nunca has querido nuestra amistad. ¿Te daba miedo relacionarte con nosotros? No. No, no. Tú tenías tu sueño americano. No. Las empresas iban bien. Una casa de película. Y una familia ideal. Y ahora vienes. El día de la boda de mi hija. A pedir... que mate. Que mate por dinero. ¿En qué momento me has perdido así el respeto? Lo leí en los periódicos y me lo han dicho. Tu hija... fue golpeada. Violada. La dejaron medio muerta en el suelo. Si te hubieses acercado a mí... esos tres lo hubiesen pagado caro. Porque te digo una cosa. Que los enemigos de mis amigos... son mis enemigos. Y de mí... me temen. No llores. No llores y no estés de rodillas. Siéntate. Vamos a hacer una cosa. Como buen recuerdo de la boda de mi hija... me encargaré de ellos tres. Algún día te necesitaré. Posiblemente ese día nunca llegue. Pero te llamaré... y acudirás. Y ahora olvídate de todo. Disfruta de la fiesta. Pásatelo bien. Y ahora... lárgate mi vista.